Hector Oscar Campana, alias Pichi. ¿Fuiste el mejor jugador en la historia de la liga? No, eso es demasiado. Depende para quién lo mire. Anda. ¿Por qué? Porque así es la vida. Yo creo que fui muy bueno, pero el mejor lo tienen que elegir otros. Junto con Milanesio, ¿fueron la ducla más exitosa de la liga nacional? Seguro. ¿Quién te gusta más? Entre Mañano, Hernández y Lamas. Ordenalos. Mañano, Lamas y Hernández. ¿Y Nelly y San Lorenzo, le hacen bien o mal a la liga? Le hacen muy bien. ¿Atenas es grande por los lavaques o no? ¿Atenas es grande por lavaques, por fantolino, por asís, por audano, por muchos dirigentes que han tenido a lo largo de la historia. ¿La política o el básquet? ¿Y por qué? El básquet toda la vida. Es mucho más placentero, más fácil, no tan sucio. ¿Te gusta la actualidad nacional? Me gusta el básquet, la veo poco. No puedo decir que no me gusta porque amo el básquet, pero hubo tiempos mejores. El próximo argentino en la NBA, ¿será un cordobés? Ojalá. ¿Cómo dirá Argentina en el Mundial de China? Va a tener un buen torneo. Ahora sos dirigente de básquet, pero por plata, placer o gloria? Placer. Gracias. ¡Encontra, vale!